No se puede ir en bicicleta. Tiene que utilizar transporte público. ¿Me estoy diciendo que es más seguro el red de transporte público que mi bicicleta? Yo le digo lo que han decretado. Vaya usted a mi fábrica y ahí es donde tendría que poner el orden. Eso sí que es una puta vergüenza. Lo único que me saca el boletín y sancionarle. Me he cruzado, me han parado, me habéis parado tu compañero y no me ha dicho absolutamente nada. Yo te estoy diciendo lo que hay. Si te vuelvo a ver mañana por aquí en bicicleta, te sanciona. No estoy haciendo deporte. Bueno, yo te digo lo que hay. O sea, ¿y andando puedo ir? ¿Eh? ¿Andando puedo ir? No, no, pues explíquemelo bien. Y ve usted a Seúl, vete a Seúl. Que está toda la puta peña ahí. No, no, escúcheme, por favor. Que no me discuta porque si no se lo voy a dar por aquí. ¿Vale? Pero yo creo que, bueno, llamaré y me informaré a ver si es posible que vaya en bicicleta. ¿Vale? Bueno, entonces usted no me diga que me va a amenazar. No me amenace, por favor. Yo le estoy diciendo lo que nos ha dicho. Yo le estoy diciendo... ¿Quién se lo ha dicho? ¿Quién nos lo ha dicho? En todo su compañero hizo mal. ¿Y los que reparten en bicicleta? Mire, lo que usted encima, si se pone tan borde así... Pero con qué razón. Bueno, se la daremos... Joder, vosotros que no lleváis máscara ni nada, también es un poquito mal, ¿eh? No, 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 el coronavirus no nos respeta, ¿no? A ver, por favor, es lo que quiero... Vamos a aclararlo bien, por favor. Si tu compañero viene y me deja, ¿por qué ahora viene usted y me dice que si me ve me amenaza? Se estoy yendo a trabajar, se estoy yendo a trabajar, por Dios bendito.